¿Sabías que la crecida del Nilo podía oscilar hasta en 3 metros de diferencia entre la más alta y la más baja? La vida en el antiguo Egipto dependía del Nilo. Cada año se producía la crecida del río y, según lo generosa que ésta fuese, influía en la cosecha de ese año y, por tanto, en el bienestar de la gente para todo el año que estaba por venir. Esta estación se llamaba la Estación de la Crecida y era una de las tres que comprendían el calendario egipcio junto con la siembra y la recolección. Una crecida escasa significaba que no se podían cultivar los campos como correspondía, ya que los cultivos no quedaban suficientemente inundados de agua y los minerales que arrastraba el río no llegaban a hacer prosperar las cosechas como deberían. Un año de malas cosechas podía resultar fatal para la economía egipcia y encadenar más de uno daba lugar a una crisis importante, hambrunas y malestar general. Pero el otro extremo era igual de nefasto. Una crecida por encima de lo recomendado anegaba los campos y echaba a perder los cultivos, provocando las mismas consecuencias que una crecida escasa. Según la piedra de Palermo, durante la dinastía 3 se registraron crecidas de 0,5 metros y en la dinastía 1 de hasta 4 metros. Tenemos que tener en cuenta para que nos hagamos una idea que lo habitual era una crecida de entre 2 y 2 metros y medio. Uno de los motivos que propiciaron el final del Reino Antiguo fueron una serie de cambios climáticos que supusieron unas crecidas escasas, dando lugar a varios años de malas cosechas y un importante periodo de hambruna y dificultades.